Este es un grupo muy joven, con buena energía, creo que el camarín se vive de una manera muy sana, con mucha alegría, el fuera de cancha también es algo genial con el equipo, así que nada, estoy muy contento, muy incómodo también, son muchos jugadores de Castro, muchos jugadores jóvenes. Yo creo que lo que hace Club Deportes Castro en la liga es algo muy valorable porque te abre, a mí por lo menos y a muchos de mis compañeros que ahora están en la universidad, te abre puertas para entrar a la universidad, a tener becas, a salir de la isla y poder conseguir cosas importantes a través del básquet, entonces creo que eso es algo muy importante que nos entrega el básquet como herramienta y que el club también lo hace notar teniendo a varios jugadores en el equipo titular. Club Deportes Castro